es un sistema que va diseñado como ok, tienes que aprender esto en este punto y luego esto en este punto, y luego esto en este punto y ella mencionaba que realmente deberíamos de ser libres en cuanto a al que quieres hacer después más que nada lo que quieres aprender y ya, o sea, por ejemplo nos enseñan la guerra de tal país con tal país cuando vas como en sexto de primaria, ¿no? entonces como a mí no me interesa aprender eso en sexto de primaria entonces recuerdo que está, o sea, está hecho para eso es, pero está hecho para eso y es lo que crea desinterés en muchos alumnos ante ciertas materias que cuando las ves más tarde dices, ah, realmente eso era fácil de aprender y es interesante, ¿no? pero a esa edad yo no tenía idea de lo interesante que era la guerra fría o la bomba nuclear o sea, yo no, cuando tenía 10 años no sabía realmente la importancia que implicaba, pero si lo miras en secundaria lo miras en prepa y dices, ah hay algo fueron muy astutos en hacer esto o lo otro, o sea, realmente creas un interés y siento que eso es lo que se tiene que analizar también a veces saturamos a la gente con información de muchas materias que realmente no pueden procesar y sobre todo el mayor problema que siento que hay es la manera en la que se planea que se enseñe y que aprenda siento que está muy mal dirigida es que no ha cambiado o sea, yo a una eternidad así y creo que la clave del aprendizaje en los alumnos es un buen profesor una buena técnica de estudio y una buena técnica de enseñanza, ¿no? por ejemplo, yo es algo muy irónico ¿todavía lo has? ¿todavía seguiste con los cursos después de que estabas? no, actualmente actualmente no he seguido porque es un programa es un programa de la universidad y ya estos últimos meses pues no pude entrar por precisamente por querer concentrar menos en la beca ok, pero sí pero pues es algo muy irónico porque yo siempre odié las matemáticas o sea, yo odiaba las matemáticas en primaria en secundaria jamás puse atención en cómo resolver una ecuación porque estaba hasta atrás y no miraba nada pues era por número de lista y en prepa ya se miraba algo diferente porque el profesor que me dio mecánica lo hacía como con con mucha pasión, ¿no? la enseñanza y no era únicamente que lo hacía con pasión sino que te demostraba cómo estabas aplicando lo que decía el libro en la vida real y se ponía y aventaba así esa es la X no, el que se avienta esta lápiz va a caer entonces tu cerebro va relacionando ah, o sea para esto me sirve algo que he leído que mucha gente dice ¿para qué aprendo vacaciones? voy a ir caminando y seguramente me voy a poner el teorema de Pitágoras para medir la altura de ese árbol, ¿no? y mucha gente se lo toma como a risa sí, es un chiste pero realmente todo lo que vemos tiene alguna aplicación en la vida real el problema es que en la escuela no te enseñan eso te quieren enseñar nada más con puras letritas a puro formulazo y no aprendes para qué lo vas a utilizar entonces no te parece interesante y no te parece interesante ver que realmente todo lo que está a tu alrededor tiene algo que ver con lo que estás aprendiendo y muchos profesores no le toman esa importancia nada más quieren abarcar el temario ay, este formulazo y si bien te va y si bien te va pues felicidades y yo me acuerdo que cuando estaba en cálculo en la prepa a mí ya me interesaba más lo que era la física y el cálculo pero posiblemente ya iba muy atrasada por el resto de años que nunca quise aprender entonces me acuerdo que estaban explicando la integral y yo le decía maestra pero que es una integral porque tienen que sumarle uno al exponente dividir entre esto y lo otro y yo como ok pero que es o sea en qué lo voy a aplicar o sea qué representa lo que me está enseñando y él me dijo como a final del semestre lo vamos a ver y yo pero ocupo verlo antes para aplicarlo o sea no ocupo que me lo enseñe ya que aprendí el formato ocupo verlo antes para que mi cerebro lo relacione y lo aprenda y sepa cómo resolverlo y se llegó la pandemia y jamás vimos cómo se aplicaba la integral entonces ahí está un problema muy grande o sea realmente si viéramos las aplicaciones de lo que hacemos si lo viéramos como una representación de lo que está alrededor de nosotros fuera algo totalmente diferente y hay algo que tiene que me gusta mucho hay un científico muy conocido muy famoso que se llama Richard Feynman entonces él era muy famoso porque era un excelente profesor entonces era más que nada por la manera en la que explicaba todo la manera en la que lo relacionaba y era porque él desde chiquito su papá sí lo enseñó le decía no que un dinosaurio mide tantos metros y tanto de diámetro quiere decir que si un dinosaurio existiera cabría su cabeza por la venta entonces los niños así van creando ah mira un dinosaurio así y así van como creas un interés y él justamente así lo hace con sus alumnos y hace experimentos y contaba anécdotas y la gente reía pero la gente disfrutaba sus clases y de hecho fue una de las primeras clases que se transmitieron que se transmitieron vía televisión en Estados Unidos entonces como el Julio Profe acá rompió récords de stream de matemáticas exacto y de hecho hay un canal que se llama como el canal creo que se llama el canal de ingeniería no me acuerdo si es su nombre pero es también algo muy así explican como la teoría y justamente Richard Feynman era un científico que explicaba toda una manera que todo el mundo pudiera entender también y hubo una ocasión que lo contactaron de que es que mi mamá que es ama de casa está pues muy interesada en ti en todo lo que explicas ¿no? y realmente dices wow y justamente también me acordé de Julieta Fierro Julieta Fierro tiene una anécdota muy chistosa que cuenta en un video también en una entrevista que es como podemos también hacer que la ciencia sea para todos que todo el mundo la entienda mucha gente le hace el fuchi porque dice ay no matemáticas cálculos pero puede llegar a ser divertida y ella cuenta como cuando estaba más joven hizo una cama de clavos sí y se fue al metro de la Ciudad de México obviamente otros tiempos ahorita ya no cabez de los huevos que era la Ciudad de México entonces dice que vio a una señora como mamá de casa con su mandilcito su bolsa de mandado y que le dice oiga venga venga y la señora como venga 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 y la acostó en la cama de clavos y le explicó cómo era la teoría cómo funcionaba esa cama de clavos y dice y al día siguiente veo que llega pero llega con todos sus hijos y los sube a la cama de clavos y ella es quien les explica a sus hijos cómo funciona y esa es la verdadera satisfacción dice de lo que es la ciencia y de enseñarla y siento que digo wow si así fueran las escuelas si así fuera la primaria la secundaria la prepa el kinder creo que tuviéramos otro concepto totalmente diferente de la ciencia y otra sociedad a la escuela o sea ya no dirías como de que voy a la escuela pero tengo clases de física y es como que ok voy a la escuela se sentiría igual que como si fueras a ir a un café yo creo sí como si fueras a ir está exagerando un poco exagerado pero por ejemplo si enseñáramos la física de una manera más didáctica creo que todas las clases todas las clases por ejemplo pero digo la física porque son puros cálculos y la gente le hace el fuche los cálculos siento que si lo hubiéramos de esa forma pues sería divertida para todos y sobre todo interesante y obviamente hubiera mejor rendimiento y no tendríamos tanta gente ahorita diciendo es que las vacunas no funcionan no yo creo que si tendríamos ese tipo de gente todavía pero no tanto en mayor cantidad me preocupa mucho la cantidad de comentarios que veo en facebook de gente que dice que dice ¿para qué sirve la vacuna? digo de manera se enferma la gente y yo como ¿sabes? ¿sabes para qué es una vacuna? ¿sabes lo que te has estado inyectando en las últimas décadas? ajá y con la vacuna puesta ¿no? la persona no me espera mucho otra cosa que influye mucho en el aprendizaje de una persona yo creo que es obviamente la calidad de vida que tiene fuera de o sea una persona que llega a su casa y tiene problemas en su casa o que se le dificulta tener un espacio libre porque tiene otra actividad que tiene que hacer para poder sustentar su comida obviamente no va a tener la misma capacidad de retención que una persona que tiene el privilegio de solamente ir a la escuela y llegar a descansar a su casa es algo muy fíjate que es algo que yo le he prestado mucha atención porque evidentemente eso también y eso a la gente que te echamos de tontos ¿no? porque al final no se terminan teniendo un buen desempeño académico siento que aunque no lo crean todas las cuestiones personales influyen mucho en lo económico lo económico influye mucho lo económico tu estabilidad bueno lo económico tu estabilidad emocional influye mucho en tu capacidad de aprendizaje si tú se te atora la quincena se te atora los pagos de esto lo otro si sabes que tienes que trabajar si tus padres o sea si hay una situación en tu casa delicada si hay una situación delicada en tu en tu sabes en tu casa en tu en tu cuadra no sé y por ejemplo alguien que está enfermo de depresión su capacidad de memoria rip rip entonces ¿cómo esperas que memorice y que realmente relacione lo que aprende? o sea se borra a los cinco minutos y siento que es algo que se le da también muy poca importancia como a toda esa relación emocional con el aprendizaje y que sin duda pues tiene que checarse siento que también a mí no me gusta juzgar a la gente como que ah sacó un seis o sacó un siete y ya no sabe porque realmente no sabemos lo que pasó yo tuve compañeros que eran como es que si la mesa no explica nada pues es tu problema que no aprendas porque tienes todo un libro para estudiar y puedes estudiar toda la tarde tienes la obligación de exigirle al maestro y es como wey yo vengo aquí literalmente de que bien jodido y vienes y me dices que es mi culpa todavía que no aprenda todavía que te estoy pagando para que lo enseñes era como realmente es una obligación en darte la clase sí o esos maestros que llegan y ya llegué pregúntenme cosas exacto o sea realmente si tuve maestros y era lo que me daba coraje pero más coraje me daba la gente que decía como no es que es tu culpa porque tienes un libro y ese profe no aprende no digo no enseña es tu responsabilidad aprender pero tiene que partir de ti la crisis y el día como él dice como yo estuve ocho horas estudiando tal libro pero le preguntas cómo vive y tiene alguien que le limpia el cuarto alguien que le lava la ropa tiene una mamá y un papá que le hacen desayuno comida y cena y pues tú como foráneo tienes que levantarte agarrar camino tienes que usarte tu comida tienes que lavarte tienes que lidiar con la soledad tienes que lidiar con todo eso y es como realmente yo no tengo ocho horas para estudiar lo que se supone que me tiene que haber enseñado el profe en dos horas entonces digo como obviamente da mucho coraje y lo peor es que hay directivos que piensan así y hay profesores que piensan así ya no estamos hablando únicamente de que tus compañeros te juzgan sino que el mismo profesor es quien te juzga siento que es algo muy hasta cierto punto se les olvida a la gente que somos humanos exacto humanos puedo permitirme sentir tantito o sea puedo tener sentimientos por mi por favor puedo tener un poquito de recreación en mi vida si o sea obviamente hubo profesores que si te juzgaban si haces otra cosa recreativa si por lo que me contabas de hacer tiktok si o sea todavía que era de divulgación científica te decían ¿por qué andas haciendo esos videos de divulgación científica? realmente me pasó que había profesores que en plena pandemia literalmente no podía ir a ningún lado y dije pues voy a hacer un video y que luego no es que para qué te pones a hacer videos si sabes que tienes que estudiar y yo literalmente no puedo hacer nada en mi casa es la única actividad recreativa que tengo ¿dónde voy a canalizar este estrés? exactamente y lo peor es que esa gente es la que te pone a la calificación y que realmente te llega a afectar ¿no? y eso es un nivel muy alto de inconsciencia se me hace para mí bastante y pues es triste que no se le dé tampoco ese enfoque a la educación que se cuide realmente la estabilidad emocional de uno obviamente tuve profesores que si lo cuidaron mucho que siempre preguntaban ¿y cómo están chicos? ¿cómo se sienten? ¿está muy difícil la materia? ¿cómo están? y siempre era como que te echaban la mano de que profe es que ocupo tanto para la beca está bien ahí te va porque pues fuiste muy buen alumno todo el semestre a lo mejor te fue un mal en tal examen pero eso no define tu calidad ahí te va la calificación que ocupas y otros como de que ah te dejé tal trabajo y no te lo quise calificar porque me dio flojera y ahora te quedaste a décimas de tu beca eso no es mi problema y así te decían y ese no es mi problema y yo pues tampoco es problema mío que le dé flojera revisarme lo que usted me mandó a hacer entonces y lo peor es que suaveces los departamentos no hacen mucho realmente con esa clase de profesores ajá por no decir que nunca que nunca que nunca pero si eso sin duda es un problema que se tiene que solucionar pero tristemente creo que falta mucho tiempo porque creo que es toda una generación que ha sido educada así claro con la creencia de que como universitarios tienes que sufrir y que tienes que aguantarte los malos tratos sí sí sobre todo güey yo aguantaba más a mí hasta me hacían hacer todo a mano sí literalmente hubo ocasiones en las que me decían este actualízate sí o sea hubo ocasiones en las que me decían como tenemos tecnología güey no ocupo hacer la mano había que me decían como no es que a mí me pasó lo mismo tienes que aguantarte así me pasó a mí así es esto tienes que aguantarte y hacer lo que te diga yo nunca fui a terapia yo aquí estoy exacto profe se nota se nota que no fui a ni una sola sesión y lo peor es que se supone que hay gente que tiene que defenderte como alumno y vas con esa gente y dicen es que me pasó igual ni modo te aguantas y dices como entonces a quién recurro dónde empieza el cambio y yo creo que esta generación ahorita estos años ya los alumnos por lo menos le empiezan a dar más importancia a la estabilidad emocional que tienen que únicamente a aguantar todo lo que y más que se supone que en una escuela privada deben de garantizar tu desempeño de alguna manera o sea eso podría ser también una una consideración que puede tomar la gente que va a ingresar a alguna escuela privada pero pues la verdad no sé yo hasta qué punto si sea algo que se tome en cuenta dentro de el servicio ahí está el servicio gratuito ahí está a lo mejor en otras universidades no lo hay en una pública creo que en la mía sí había pero nadie se enteraba nunca pero quién sabe qué tan eficiente sea luego también hay gente que pues como todas las personas pues empuja una agenda que no debería ser empujada y pues rompe ahí con lo laico de la situación no exacto y bueno hay universidades evidentemente a mí es un apoyo psicológico pero siento que de nada sirve que te vayan a tener una terapia de una hora y que regreses a clase y te topes con ese profesor no que le encanta necesitas tu espacio no tu tiempo realmente ocupas escarbar más el problema el problema no es una solución únicamente dando de terapia al alumno tienes que atacar realmente a lo que le está causando eso a tu alumno que es tu profesor que es que literalmente no tiene nada de capacidad como docente de pedagogía de pedagogía exactamente es la palabra correcta ajá es como que la terapia no va a borrar que sientas ajá la terapia no va a borrar que tu profesor está haciendo eso ajá que es sentir mal a tus alumnos y que no es solamente un alumno sino que son varios ustedes tienen un historial de muchos alumnos que dicen lo mismo evidentemente el problema no es el alumno hay un historial hay un historial muy amplio entonces es triste que actualmente están así las generaciones pero las que están y más que una universidad privada no responda no y luego siento que también esto de la pandemia detonó muchas enfermedades psicológicas o sea que depresión la ansiedad y siento que es algo que no tomaron en cuenta realmente por ejemplo los becarios se supone que nos habían dicho que no nos iban a contar promedios en lo que duraba la escuela online porque pues quien se desempeña ha habido online en una carrera como lo es física que son puros cálculos más que la compenetración sinérgica de los compañeros es como que te acolchona un poquito lo que está sucediendo sí es como que dices ah no saqué 6 en el examen y que llega uno yo también choco menos malo fila única pero pues estás en tu pantalla y no sabes quién más acuerdos o aunque sepas no es como que lo mismo no es como que no es como que te den un abrazo y que te digan no es lo mismo que lo veas presencialmente no te dicen alivian a ese padrino exacto y bueno habían dicho que no iban a contar promedios de beca y al final fue entró otro rector y fue como siempre sí ahí les va el cobro la colegiatura entera también hay más lo que les hicieron de que no avisaron que no iba a ser toda presencial y los hicieron si también nos hicieron nos hicieron meter bueno nos dijeron que las clases iban a ser presenciales en el semestre como de agosto diciembre nos dijeron la clase va a ser presencial sí el último día para pagar la colegiatura nos mandaron un mensaje diciendo que la clase iba a ser presencial que nos quería vender todos el lunes ahí y pues ahí va todo el mundo a pagar las horas como de clases presenciales ¿no? porque pues es presencial voy a meter siete materias en vez de cinco y al día siguiente ya que pagaron todos ya que pagaron todos dijeron siempre no dice mi mamá que siempre no dice mi mamá que siempre no y todos los furanios en la ciudad de México firmando contratos de renta o sea las cosas empezaban al día siguiente y pues todo el mundo abrió fuego todo el mundo estaba histérico en la universidad no hizo nada como a los dos meses regresaron a clases presenciales pero lo hecho les dijeron aguántense yo viví eso aguántense eso es una pandemia ni modo lo malo es lo bajo que cayeron al hacer eso sí y luego el rector se murió de COVID entonces karma sí mucha gente mucha gente sí creyó que fue una especie de karma digo no estoy diciendo que a lo mejor él fue el responsable de decidir esa decisión decidir esa decisión de tomar esa decisión pero siento que sin duda es una un reflejo de la situación un reflejo de la situación realmente probablemente no estamos listos para un regreso presencial pero lo ideal es decirlo ¿saben qué? va a ser online no va a ser presencial ellos dijeron no lucrar con la gente no lucrar con los sentimientos de la gente exactamente con el dinero con la capacidad de la gente con la capacidad de la gente y ahorita pues también dijeron que iba a ser presencial y nada que la mitad de los propios se enfermaron de COVID y ya no dieron clases presenciales y pues tú estás pagando por una clase presencial y luego te enfermas por las dos semanas y pues ahí tú la verdad es que no se le ve futuro a esa presencialidad escolar exacto está muy inestable y ya está muy duro y ya no se le ve